a mí me gustó cómo jugó colombia pero hay un cantito hay un canto que estoy escuchando que ya me tiene jato porque lo hemos escuchado miles de veces aquí en colombia y va algo así hay muchas variaciones pero dice este canto las eliminatorias no son para jugar bonito son para clasificar y yo creo que yo creo que eso es un argumento bien pendejo ahora quiero también aclarar también es alto pedirle a colombia que juega contra como como barcelona el barcelona de pep guardiola contra brasil o argentina obviamente eso tampoco tiene sentido pero cuántas veces vamos a repetir y para mí eso es una manera de pensar y nos desvía conformista conformista y tiene que ver con quizás las heridas del pasado total total que eso lo entiendo y tenemos el trauma de que cuando jugamos bonito no ganamos exacto pero pero también hay otro ejemplo de colombia jugando bonito y ganando y goleando y goleando y goleando o sea el ejemplo para mí más claro no voy a decir el 5 a 0 contra argentina porque si también quizás ya sea se ha usado demasiado pero pero el partido contra uruguay en el mundial del 2014 y mira la razón que yo pido que colombia juega de una manera ofensiva no es por jugar bien o por jugar mal es porque eso es lo que hay eso es lo que tenemos lo mejor de este equipo es la ofensiva es la parte ofensiva o sea mira la lista de jugadores que tenemos tenemos a jugadores como luis díaz que ahora mismo es uno de los de las tres jóvenes más deseadas en europa tremendo tenemos a cuadrado que cuadrado aunque juega lateral como lateral en italia es el mejor lateral ofensivo de italia que hizo falta hizo hizo falta pero el partido de ayer me convence que él debe jugar como lateral pero eso también es otro tema si uno va jugador por jugador donde está el peso de este equipo está en el gol está en el ataque entonces cuando yo pido que el que el equipo juega ofensivamente no es por jugar bien o no estoy hablando de estética porque fíjate que ayer para mí la intención del equipo puede atacar aunque no fue con la pelota no tuvieron posesión cuánto cuánto tú tuvieron como mitad de los pases que tú cuál fue la posición de colombia 70 30 70 no un poquito más puede como en el primer tiempo 70 30 en en todo el partido este 60 y 67 36 eso no eso no no 23 tampoco y eso no suma 100 36 64 36 36 entonces se puede mira se puede jugar de una manera ofensiva en muchas en muchas maneras entonces lo que quiero acabar es con 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 esta cosa que no que colombia tiene que jugar de una manera pragmática que no tenemos que ganar metiendo goles con con el trasero con las nalgas eso no es este equipo si tuviéramos un equipo con esos tipos de jugadores estaría completamente contento con ruedas poniendo el equipo a jugar así pero hay que maximizar el talento que tenemos aquí encontrar la manera de jugar óptima porque jugar de una manera en optimizar exacto optimizar porque jugar de una manera pragmática ya lo está mostrando la información que nos llega que todavía le falta mucho en la parte analítica del fútbol pero tenemos algo de información que jugar una cosa jugar por ejemplo una manera defensiva es muy riesgoso pero la gente piensa que es algo seguro porque si uno juega de esa manera depende de la suerte mientras que si buscas el gol estás creando tu propia suerte ahora eso no garantiza que si uno juega ofensivamente que va a ganar todos los partidos obviamente a veces también va a ser el ridículo pero lo las estadísticas muestran las tendencias muestran especialmente cuando tienes un equipo como colombia que eso es lo más seguro entonces realmente por tener temor por ser tímido tímido colombia corre más riesgo colombia corre más riesgo pero tú sientes que ellos fueron tímidos no ayer no ayer no porque es que estuvimos más tímidos contra un equipo como uruguay que ayer contra argentina parecía un equipo de barrio que barrio oye depende bueno ni siquiera porque eso eso es un insulto al equipo de barrio aquí en barraquilla que son muy buenos depende porque hay varios que tienen unos equipazos pero de igual nos combinó que argentina golear a uruguay que nos combinó todo todos todos los resultados se dieron entonces por eso hoy tenemos un buen feeling y eso tapa tapa los resultados antes de este partido que es esto sí es un empate de oro